Prepárense amigos pescadores, llega el Mundial de Pesca Deportiva, llega la 42ª Fiesta Nacional de Surubil Surubil. Goya te espera forastero pescador. Del 24 al 30 de abril, Goya está de fiesta. En esta edición, con más de 2 millones de pesos en premios. Y como siempre, la tradicional Expo Goya. El gran show de fuegos artificiales en la apertura. La noche chamamecera, la elección de nuestra reina nacional, la peña de pescadores, la gran cena entrega de premios y la majestuosa largada de lanchas. Ya está todo listo para recibir a los 2.800 artistas del río. Porque los mejores pescadores del mundo vienen a Goya. Goya, 42ª edición del Mundial de Pesca, Fiesta Nacional del Surubil. Te esperamos, amigo pescador.